de la mañana. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes va a continuar el pronóstico de lluvia activo, a extremar precauciones, a cargar con paraguas y la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 22 grados centígrados, la humedad en el ambiente de 83 por ciento y a las diez de la noche un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los diecinueve a los veinte grados centígrados, un cielo cerrado, el pronóstico de lluvia también se encuentra activo hasta en un cuarenta por ciento y la humedad relativa en ochenta y siete por ciento. Temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro, las máximas de veinte grados con mínimas que se mantienen en diecinueve grados centígrados, también el pronóstico de lluvia se encuentra vigente para el municipio de Santiago con mínima de dieciocho, máxima de veintiún grados centígrados en Escobedo veintiuno con diecinueve, también para San Nicolás, la máxima llegando hasta los veinte grados centígrados, para el municipio de Guadalupe, Juárez, en Cadereyta, las máximas llegando hasta los veinte, veintiún grados centígrados, con mínimas de diecinueve grados celsius, también tormentas dispersas, para Podaca, para el municipio de Pesquería, la temperatura máxima de veinte, veintiuno con mínima de diecinueve grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar para esta jornada se encuentra en niveles cinco, moderado, de igual manera es muy importante, mantenernos muy bien hidratados a la hora de salir de casa, porque el calorcito también va a continuar. Para el día de mañana miércoles, amaneciendo con temperatura de diecinueve, veinte grados centígrados, por la tarde la máxima llegando hasta veintisiete grados, el porcentaje de lluvia hasta en un cuarenta, en un cincuenta por ciento, van a continuar las lluvias de moderadas e intensas, para el día jueves disminuirá, esto en un veinte por ciento se encuentra activo, con máxima de treinta, mínima de veinte grados centígrados, cielo parcialmente nublado, que así va a continuar el día viernes, treinta y dos con veintiuno, y otra vez si viene el calorcito para el fin de semana, sábado, domingo, las máximas de treinta y tres grados centígrados, con mínimas que estarían variando de los veintiuno a los veintitrés grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número cuarenta y cinco de la temporada se está desplazando rápidamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana, esto mismo viene interactuando con un canal de baja presión que está generando un ligero descenso en las temperaturas, como ya le comentaba, y también el pronóstico de precipitación con rachas de viento superiores a los sesenta kilómetros por hora. Para Tijuana, veinticuatro con catorce, cielo parcialmente nublado, Chihuahua, cielo cerrado, veinticuatro con catorce grados, en Mazatlán, cielo completamente despejado, también para Guadalajara, con máximas de veintisiete a treinta y dos, las mínimas de catorce a veinte grados centígrados, ambiente algo fresco para Guadalajara en el transcurso de esta noche, en Acapulco, cielo parcialmente nublado con máximas superando los treinta grados, una mínima de veintitrés para el municipio de Celaya, se activa el pronóstico de precipitación y esto mismo para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, para la península de Yucatán, está afectando un canal de baja presión que esto mismo está generando ambiente inestable y también tormentas dispersas con máximas de veintiocho hasta los treinta y tres grados centígrados, las mínimas de veintidós a veinticuatro grados Celsius, en Torrión, en Reynosa, cielo medio nublado con máximas de veintiocho treinta y uno, mínimas de diecisiete a veintitrés grados centígrados y también para el territorio tejano, para Macallan, se activa el pronóstico de lluvia con máximas de veinticinco, mínima de veintidós grados centígrados y para el paso Texas, mínima de trece, máxima veinticinco y un cielo parcialmente nublado. Ya por último, le comento que para este día de martes, la luz solar, la salida a las siete con ocho y la puesta a las veinte con nueve minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.